Estamos abriendo los centros de educación inicial, muchos de ustedes los conocen como CENDIs. Este es un beneficio para las mamás solteras, para las jefas de familia, para las mamás en general. Esta semana se van a abrir 10 centros de educación inicial en beneficio de todas las vecinas, vecinos y principalmente de los comerciantes locatarios de cada uno de los mercados. Vamos a trabajar a mil por hora para que todos estén abiertos a la brevedad. El compromiso sigue firme con todos ustedes. Muchísimas gracias y felicidades.